Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes en la parte técnica nuestra servidora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Andreina Camargo y Luis Martínez. Se pueden comunicar a través del 0414 700 15 33. También nos pueden escribir a través de la mensajería de estos 0414 700 15 33. Y por supuesto las personas que en este momento están fuera también del país y nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden escribir a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y en www.radionatividad.com en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Agradecerles y sobre todo agradecer al Dios de la vida por permitir reunirnos a todos nosotros en este momento. Somos tú y yo conociendo a Dios y conociendo a Dios a través de la palabra, a través de la escritura. En donde cobra vida cada mensaje, cada versículo para que tú y yo, tú y yo que estamos en la sintonía, podamos acrecentar nuestra fe, aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, que todo lo puede. Sí, como dice mi esposa Jesús, fue todo. Y es importante que nosotros pues también permitamos al Señor que pueda ingresar en nuestra vida familiar, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida personal primeramente. Pues el cambio empieza por nosotros. El Señor está dispuesto, está disponible para para darnos esa bendición. Pero si nosotros no queremos abrirle la puerta, pues de verdad que el Señor pasa y habrá otro que realmente reciba esa semilla. Pues así como decía ayer la palabra sobre el grano de mostaza, esa semilla tan pequeñita, chiquitica en medio de todas, pero se vuelve un arbusto bien grande, bien fuerte. Y así como lo decía también el sacerdote en la homilía, realmente hay que practicar la, ejercitar la fe, o sea, realmente hay que ejercitar el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, hay que leerle, hay que escucharle, hay que comprenderle, hay que conocerle por medio de la palabra. Así es la comparación como cuando uno va al gimnasio, ¿sí? O sea, usted requiere hacer este, para hacer ejercicio, para hacer ejercicio, pues requiere pues también una dedicación. Y así es. Es un trabajo, realmente es un trabajo. Para poder necesitar, para poder crecer en nuestra fe, pues también tenemos que leer la palabra, buscar aquella sintonía que el Señor quiere en nuestra vida. Porque si queremos seguir en el fango, pues por supuesto que allí vamos a estar toda la vida. Sin embargo, podemos hacer también como el hijo pródigo, ¿no? Tomar la decisión. Volver a la casa del padre. Se equivocó. Y fue a la casa del padre. Pero ¿por qué? Porque tuvo la decisión. Sí. Tomó la decisión de ir a donde su padre y pedirle perdón. Y así nos toca a nosotros, a veces, en momentos también con nuestra pareja, con nuestras esposas. Y bueno, por supuesto con los esposos. Buscar ese perdón, buscar esa tranquilidad. Mira, la tranquilidad que nos pueda permitir estar en familia. Y eso pues va a hacer que nuestro hogar pues también surjan buenas bendiciones. Vamos a un corte, vamos a un descanso y regresamos en breve. No se parten, quédense con nosotros. Somos tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Qué bueno, de verdad, poder compartir con toda la audiencia de Radio Natividad. Le decía Luis, Luis, qué bien. La canción de Fray Richard, de la comunidad mercedaria. Hoy, Señor, yo quiero entregarte, mi amor. Cantaré. Aleluya. Quiero que conozcas al Señor. De verdad que para nosotros es un gusto poder compartir con toda la audiencia por medios, a través de los medios de comunicación. Y sobre todo llevar la palabra, ¿no? Formar parte de esta comunidad como lo es Radio Natividad para poder evangelizar a través de los micrófonos y de distintas maneras que usted se acerque al Señor. Que sí, efectivamente, la relación se vuelve un poquito fuerte, pero con la gracia de Dios, pues en realidad podemos visualizar que nuestra relación de pareja cambia. Antes no podía hacer esto, ahora sí ya puedo. Entonces, y qué bonito poderlo hacer de manera natural, ¿no? Que no se esquive, que no sé, y que no me señale. Y todos esos detalles que marcan bastante en la relación de la pareja. Bueno, esa relación de pareja, pues viene a través de un crecimiento también, a través de ese día a día, ¿no? Sí. Esto es un día a día de aprender, de desaprender. Ah, sí. Y, por supuesto, de conocer. Y hoy, pues, el programa se llama Gratitud. Por eso es que queremos darle las gracias a todos ustedes, a todas esas parejas que están en sintonía siempre del programa Tú y Yo Conociendo a Dios y, por supuesto, de toda la programación de nuestra emisora. Hoy, pues, para la gloria de Dios y para el Dios de Israel, pues, vamos a arribar al décimo aniversario de este programa. Y queremos darle gracias a Dios, no para vanagloriar Luis Andreina, ¿no? Porque esto es un trabajo del Señor, solamente simple instrumento del Padre, del Rey de Reyes. Hoy, hace 10 años, pues, inició este espacio, el 14 de junio del año 2011, en el horario de las 7 de la noche. Luego nos movimos a este horario de 4 de la tarde. Pero, bueno, agradecerle primeramente a Dios porque nos ha permitido durante estos 10 años avanzar, crecer, conocer, con dificultades, con muchas dificultades, con muchas alegrías también. Pero lo más importante es que hemos permanecido durante tanto tiempo. El Señor, pues, nos bendice cada día, nos da esa oportunidad de avanzar como familia, como pareja, pero también de crecer a través de los medios de comunicación. Y Radio Natividad, pues, nos ha dado esa oportunidad. También queremos agradecerle a las personas que nos dieron esa opción de poder ingresar a nuestro proyecto aquí en Radio Natividad. Y, bueno, recordar al Padre Giancarlo Benítez, fue el que primero nos recibió y nos dio esa oportunidad, esa oportunidad de poder ingresar a los medios de comunicación sin saber nada de radio, de medios. Sin embargo, pues, el Señor lo prepara, prepara a los que quiere que les sirvan. Él les llama y los prepara. El Señor nos llama y nos prepara. Entonces, si usted en este momento tiene algún proyecto de evangelización, no dudes. Ahora, a través de los medios, a través de WhatsApp, puede evangelizar. Entonces, no pierdas la oportunidad, el Señor te prepara, el Señor te ayuda para que tú puedas surgir. Y, entonces, no tengas miedo, que el Señor está contigo, el Señor está siempre allí, tendiéndote la mano. El Señor está allí para darte esa oportunidad, para que puedas llevar la palabra a través de estas redes sociales que tanto beneficio nos han dado también en estos momentos para evangelizar. Sí, y que es algo como que muy, muy, muy importante, pues, para nosotros muy significativo, ¿no? El hecho de que, pues, el Señor hace muchísimos años atrás, pues, tuve un encuentro con él y yo le decía, en ese momento, pues, éramos novios. Eso sí, lo hice en su casa, yo en la mía, lo hice en su entorno, yo en el mío, pero tenía yo una oportunidad allí, estaba ya sin empleo y me voy al Santísimo Oro y después, bueno, regreso donde estoy, donde vivía en ese entonces y, entonces, tuve el momento de decirle al Señor, bueno, Señor, pues, nada, iré a colocar otra vez nuevamente, llevar los currículos para poder ubicar el espacio laboral. Pero antes, antes de hacer eso, antes de prepararme, arreglarme y eso, yo quiero, pues, darte las gracias, ¿no? Porque, pues, bueno, me tienes bien, este, en medio de todo no hay nada, pero yo te doy las gracias, Señor, porque te busqué yo misma, dije así. Y yo dije, bueno, pero antes de prepararme, ¿qué me quieres decir tú con la palabra? Y recuerdo ese momento que, pues, el Señor me dice, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta allí. Esto fue en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso exactamente 16. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Guau, yo cuando vi esta nota, este mensaje de él, yo dije, Señor, qué pena, gracias, más bien, porque yo pensé que lo había buscado. Y no, la promesa es que no me eligieron ustedes a mí. Y así ese mensaje es para ti. Ustedes no eligieron al Señor, o sea, el Señor los ha elegido a ustedes y nos ha elegido a cada uno de nosotros. El Señor, desde tu punto de vista, desde tu propia realidad, el Señor te ha buscado y te ha escogido. Y en el caso nuestro, yo no entendía. Y luego pasa el tiempo, nos casamos, formamos parte de una comunidad y se presentó la invitación y aquí estamos. Entonces dice que vayan y den fruto abundante y duradero. ¿Por qué abundante? Porque para la gloria de Dios debemos agradecer a las personas que están a cargo de la radio, porque gracias a ellos tuvimos la oportunidad de poder realizar varios planes vacacionales, varias conferencias, tanto para hombres como para mujeres, como para parejas. Y eso pues ha quedado marcado y esa semilla pues quedó allí. A nosotros no nos corresponde recogerla. Simplemente somos parte del viñedo y debemos trabajar para la gloria y la bendición del Padre Celestial. Bueno, y este viñedo pues somos parte todos también. Usted donde se encuentra en este momento, desde su casa, este que está escuchando este mensaje es el Señor a través de este medio de Radio Natividad que te está hablando y que te está diciendo, bueno, vamos a tomar las cosas en serio. Si en este momento pues hay algún problema en tu hogar, pues es momento propicio también para mejorarlo, para recuperar ese matrimonio, si está en este momento una dificultad. Pero si estás en alegría, pues dale gracias también a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos cuando estamos en el momento muy bueno, nos olvidamos del Señor y entonces pues el Señor pues también se siente como triste, se siente como congojado porque, bueno, le estoy dando todo a mi hija, le estoy dando todas estas cosas buenas para que Él avance. Sin embargo, nunca me toma en cuenta. Entonces nosotros pues tenemos que alabar y agradecer al Señor por todo lo que nos da, por lo bueno y por lo que no es tan bueno. Pero hay un propósito en cada una de las cosas que nos pasan en la vida, hay un propósito y entonces pues tenemos que aprender y comprender lo que el Señor quiere en nuestro hogar, en nuestra familia. Vamos a escuchar un corte musical y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Tachira. Ya regresamos. Tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que reportan a través de Radio Natividad, a través del número de la estación 0414 7001533. 0414 7001533. Hace un instante yo indicaba que en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 16 el Señor me decía no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Y fíjense que queríamos compartir la parte de la gratitud sobre el Salmo 1 porque es que es bastante interesante cuando el Señor nos dice que feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ese hombre es feliz, sino que y no se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en el Señor meditándola de día y noche, meditándola de día y noche. Es como un árbol plantado junto al río. Da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan, todo lo que hace le sale bien. Esto en el Salmo 1, versos 1, 2 y 3. Es como un árbol plantado a la orilla del río. Da fruto a su tiempo, sus hojas no se marchitan y todo lo que hace le sale bien. Cuando el Señor dice que los he escogido para que den fruto abundante y duradero, pues el Señor te ha escogido a ti, a mí y a cada uno de todos nosotros para dar fruto en abundante. Pero ¿cómo? Bueno, como un árbol plantado junto al río. Da fruto a su tiempo, sus hojas no se marchitan y todo lo que hace le sale bien. Da fruto a su tiempo, da fruto a su tiempo. Quizás queremos madurar rápidamente, pero no. Da fruto a su tiempo. El Señor en algún momento pues abrirá la oportunidad, en algún momento abrirá la oportunidad para que ese fruto permanezca, para que ese fruto permanece en el tiempo, para que ese fruto se mantenga. Donde se encuentre, en este momento. Desde su realidad, desde su propia realidad. Nosotros pues hacemos lo ordinario y el Señor hace lo extraordinario. Entonces pues, desde donde nos encontremos en este instante. O sea, no tenemos que hacer cosas extraordinarias. El Señor lo hace, lo hace por nosotros. Pero nosotros tenemos que colocar ese grano, ese granito de harina, para que pueda el Señor bendecirnos a nosotros y por supuesto bendecir a toda nuestra comunidad. Bendecir a nuestro matrimonio. Cuando nosotros tenemos esa alegría, esa fe de que las cosas van a cambiar. Téngalo por seguro que si nosotros lo sentimos, lo podemos llevar a nuestra comunidad, lo podemos llevar a nuestro matrimonio. Y lo podemos palpar también con nuestros hijos. Entonces, todo depende como tú te encuentres en este momento. Fíjale al Señor, dale al Señor, fíjale al Señor sabiduría para tomar decisiones correctas en este instante. Si estás pasando por una turbulencia, si estás pasando por un momento difícil, que el Señor te dé esa sabiduría necesaria para poder superar. No le pidas al Señor que te lo quite, que te quite el problema. No, no es la cosa que te quite el problema, sino que te dé la fuerza, esa energía de superar. De superar ese momento tan difícil que estás pasando. Si es alguna enfermedad, si es alguna infidelidad, si es algún problema con tu mamá, con tu esposo. El Señor por algo lo está haciendo. ¿Para qué? Para fortalecerte. Fortalecerte a ti primeramente como persona y luego en ese matrimonio. Vamos a escuchar un audio que nos enviaron hace un instante. Por aquí por el 0414-700-1533. Luis Andreina, compadritos, Dios los bendiga. Y le doy muchos años de servicio al Señor en tu y yo, conociendo a Dios. Recuerden que la clave es amar a Jesús en el otro. Que Andreina ame a Jesús en Luis y que Luis ame a Andreina en Jesús. Y juntos cosecharán muchos frutos y frutos en abundancia porque están en Dios. Saludos y bendiciones a mi hija Gabrielito y a Isaac. También Dios te bendiga. Pórtense bien, los quiero mucho. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, que nos llenan. Que vea a Jesús en los ojos de Luis y que así mismo Luis lo vea a través de mí. Y pues eso cambia bastante la dinámica y eso es lo que nos fortalece. Porque realmente así es como debemos nosotros mantenernos en nuestro hogar, en nuestra relación. Y es que eso se siente, se siente cuando la pareja tiene alguna, o sea, cuando hemos estado distantes, uno, entre Luis y yo, hemos estado distantes, los demás lo perciben y lo sienten. Y cuando estamos bien, bueno, vamos a decir tiempo atrás, tiempo atrás, también se percibe. Ahora, hoy día podemos decir con plena certeza de que estamos tomando del vino nuevo porque decidimos plenamente perdonarnos, plenamente confiar en la palabra del Señor, plenamente en medio de todas las dificultades que hay y que existen en pareja. Y también a nivel personal porque son nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras batallas, también todo lo que traemos y que a medida que va transcurriendo el día, pues se generan nuevas. Y entonces, este, cómo afrontarlo. Conversaba hace la semana pasada con la administradora y les decía, pero es que es difícil porque a medida de que, a ver, hay que ir preparando los alimentos, pero también hay que llamar la atención y también hay que indicar y guiar como deseamos verle a nuestros esposos, a nuestros hijos, al nieto. Y entonces es difícil, es que es difícil si no tenemos la gracia de Dios, es difícil sin hacerlo. Pero sí se puede pidiendo la sabiduría al Padre de la Gloria, porque con la sabiduría, pues entonces entra la paz, entra la tranquilidad en mí y puedo, en mi entorno de estar serena, puedo tomar decisiones que van a ayudar a todo el núcleo. Bueno, vamos a escuchar también por aquí un audio que nos enviaron al 0414-700-1533. Hola Andreina y Luis, les habla Javier. Y Beatriz de Encuentros Familiares de Venezuela. Queremos felicitarlos por este aniversario de Tú y Yo Conociendo a Dios. De antemano agradecidos de haber estado en tan maravilloso programa. Y habernos permitido llegar a los oyentes y poderles contar cómo fue nuestro cambio al reconocer a Dios en el rostro de mi pareja. Que Dios los bendiga y continúen en el servicio a Dios. Un abrazo, los queremos mucho. Bueno, esto también gracias a Beatriz y a Javier por este audio que nos enviaron a través del 0414-700-1533. Y bueno, darle la gloria a Dios primeramente y siempre se lo daremos a Él porque nosotros somos simple instrumento. Simples servidores. 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 Somos simples servidores y bueno, el Señor pues nos va moldeando a su manera, a lo que Él desea que nosotros como pareja y luego como familia pues también le podamos dar a los demás. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya regresamos. A través del 0414-700-1533 y a través de Radio Natividad 101.7 FM y en www.Radio Natividad pues estamos aquí en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Conociendo a Dios a través de la palabra, a través de su santa sagrada palabra y qué bonito pues poderlo compartirlo en pareja. Entonces, pues a través del 0414-700-1533 pueden compartir también sus mensajes, sus mensajes de texto, mensajes WhatsApp y también sus notas de voz, así como lo hace esta oyente que está en sintonía. Ya por aquí vamos a leer un mensajito primeramente. Dice, buenas tardes, Andreina junto con tu esposo y familia de Radio Natividad. Mira, qué alegría, miles de bendiciones para todos, para todos. Dios los ama y la Virgen María, Madre de Cristo Jesús, interceda por todos nosotros, tus hijos, desde Cordero, la señora Zenaida. Señora Zenaida, muchísimas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad y gracias por estar allí en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Así como también la señora Raquel Cacique y también la señora de la comunidad de San Antonio, la comunidad de Colón, Colóncito, toda la comunidad metropolitana 101.7 FM, 95.7 FM. Y también a través de la web www.radionatividad.com. Ustedes de verdad, pues fue un parte fundamental para escuchar la palabra del Señor. Nosotros somos la voz de Dios, que es un compromiso, pero ustedes forman parte de él. Sí, esa forma pues ustedes también, como siempre lo hemos dicho, pues ustedes son indispensables para que todo esto siga avanzando, para que este proyecto de evangelización pues llegue más allá, ¿no? Como lo que hemos dicho en el capítulo de San Juan, versículo 15, pues para que demos frutos en abundancia. Y esos frutos es lo que ustedes están generando también desde su hogar, porque ustedes reciben la información, reciben esa semilla, pero también son parte para poderla llevar a otros lugares, que es donde no podemos llegar nosotros, que podemos estar fuera del alcance de Radio Natividad. Y es que conversando también, me decían Andreina, los medios de comunicación es hermoso y también las redes sociales. También esta plataforma interactiva, pues está totalmente al alcance de todos. Pero qué hermoso poder hacer una oración y alcanzarla a aquellos lugares donde las personas no tienen acceso y tampoco conocen o tampoco saben cómo poder manejar estos medios, ¿no? Entonces, qué hermoso poder realizar una oración. Y cuando lo hacemos en pareja, eso tiene fuerza, eso tiene poder, porque en la misma palabra del Señor dice que cuando se reúnen a orar en tu nombre, ¿verdad? Él se hace presente. Pero me llama mucho la atención que la palabra dice cuando dos en la tierra, cuando dos se pongan de acuerdo. Y cuando Luis y Andreina se ponen de acuerdo y se ponen a orar, hay un estado de calma, hay un estado de tranquilidad en nuestro hogar. E inclusive en cada uno de nosotros dos y lo podemos vivir y experimentar. Pero cuando quizás es como a la fuerza, no Luis, vamos a hacerla hasta ahora o Andreina, vamos a hacerla hasta ahora y quizás no esté esa armonía. Entonces, se puede sentir, sí se puede sentir esa diferencia, como ese disgusto, porque es que somos humanos también. Entonces, queremos llevar el mensaje es que cuando dos se pongan de acuerdo, pero cuando dos, cuando usted y su esposa, cuando usted y su pareja se pongan de acuerdo a orar, el Señor hace cosas grandes y misericordiosas. Y aperturábamos con el Evangelio según San Juan, porque es que el Señor te escogió a ti para que escucharas Radio Natividad. El Señor te escogió a ti para que formas parte de esta audiencia, bien sea a través de la 95.7 FM, 101.7 FM o a través de la web. El Señor te ha escogido a ti para que des fruto y fruto en abundancia. Vamos a escuchar por aquí otro mensaje de voz que nos llegó a través del 0414. Muchas felicidades a Luisito y Andreina por su programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Lo han hecho muy bien en estos 10 años. Que la Virgencita María los acompañe siempre y que el Dios de Israel los bendiga. Los queremos mucho, Chicho y Teresita. Gracias, muchachos, de verdad. Gracias, Teresita. Gracias, Chicho. Le apreciamos también una pareja hermosa que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí mismo en Radio Natividad. Y de verdad que nos ha sorprendido la manera como transcurre el tiempo y aún permanece en los dos. Entonces, de verdad, muchas felicitaciones a ustedes también. Y gracias por estar también allí en el apoyo, en la sintonía de Radio Natividad. Y gracias de verdad, pues, porque hemos visto que podemos formar una familia dentro de la radio, dentro de la comunidad eclesial, si se quiere decir de alguna manera. O sea, todos estamos allí unidos y el Señor, pues, dispone a cada uno de acuerdo a sus dones. Amén. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por Radio Natividad en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Tú y yo, Conociendo a Dios. Y es que vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Tomado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Porque por eso les digo, todo lo que pidan en su oración lo obtendrán. Si tienen fe, ¿en qué van a recibirlo? Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Esto tomado también del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Y es que conocemos al Señor a través de la Sagrada Escritura. Queremos pedirle al Padre. Hemos dicho en oración, hemos dicho que cuando oramos, pues se ven cosas grandes y importantes, pues, en cada uno de nosotros. Pero en la oración, por eso les digo, todo lo que pidan en su oración lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del Cielo perdone sus culpas. Entonces, cuando perdonamos, bueno, primeramente a mi esposo, primeramente a mis hijos, primeramente a mi entorno, en donde estoy, mi ambiente laboral, mi ambiente familiar, mi ambiente de comunidad, en donde estoy. Cuando perdono, pues, se abren puertas importantes y se abren cosas grandes en mi vida, porque primeramente me estoy sanando yo para poder permitir la sanación de los demás. Y en este momento, pues, de verdad, quiero agradecer al Fray Héctor Flores, porque también nos llevó a este marco del perdón en medio de nuestra relación. Bueno, es que no es fácil. A veces decimos, perdonar es fácil. No, no, no es fácil. A veces hay que, necesita, como que llevarte, prepararte, a pesar de que queremos comunicarles que la gracia del Señor está, pero hay veces que somos duros de corazón. Y entonces, pues, en esa oportunidad, pues, con el Fray tuvimos ese momento, ¿no? Hace años atrás, cuando estaba aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, pues, él, en medio de todos los movimientos, pues, nos llamó y nos dijo, muchachos, venga. Al igual como el Señor Elí, la Señora Isidra, también agradecerles a ellos, porque, pues, también nos llamaron, miren, muchachos, así no es, es así. Y enseñar, y nos indicaba, es con el rosario, muchachos, es con el rosario. O sea, vamos a profundizar. Y, de hecho, conociendo al Señor a través de la palabra, pues, uno se da cuenta que es a través del perdón, que es a través de la misericordia, de que si ya regañaba, pues, ya no regaño. Si miraba feo, pues, ya no miro feo. Que si elevaba el tono de la voz, pues, ya no lo elevo, porque, pues, debo mostrar a Jesús, así como en un mensaje recibimos, a través de la persona de Luis. O sea, tengo que ver a Jesús a través de la persona de Luis. Y al momento en que vemos a esa persona, a Jesús, pues, también nosotros, pues, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver a Andreina, no vamos a ver a Luis, no vamos a ver a ninguno. Vamos a ver, primeramente, pues, a Dios, a Jesús. Entonces, ahí empiezan los cambios. Uno ve como otra óptica, ¿sí? Empieza usted a verlo con otra óptica. Y de verdad que va a traer muchos beneficios para su hogar, beneficios para su vida familiar. ¿Por qué? Porque el Señor va a entrar allí. Téngalo por seguro que el Señor cada día quiere entrar a su hogar. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de abrir la puerta para que el Señor entre y recibamos nosotros esas bendiciones. Esas bendiciones que nos tiene preparadas el Señor. A Andreina, Luis, usted que nos está escuchando, no pierdan la oportunidad, no duren tanto tiempo sin perdonarse, sin buscar ese perdón. Y a través también de una confesión, ir a un sacerdote, conversar con un sacerdote, con ese guía que te puede ayudar para que puedas tomar con sabiduría esa decisión, la más correcta. Y yo le hemos leído esta oportunidad de que, bueno, los matrimonios en la sociedad, pues son los más afectados, ¿sí? Siempre son los que más le tiran piedras porque es lo más importante. Miren, en una sociedad donde hay familias consolidadas, no surgen tantas dificultades, no surgen tantos problemas. Pero cuando una sociedad está destruida es porque familias que la conforman, pues tienen problemas internamente. Entonces, nosotros pues tenemos que buscar consolidar nuestra familia primeramente para luego pues ayudar a las que están a nuestro alrededor. Ayudar a esas personas que también lo necesitan, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros tíos que también pueden tener problemas, nuestras tías. Entonces, pero primeramente consolida tu matrimonio, no cambies lo que afuera y no lo, y primeramente pues tienes que cambiar tú en tu familia, en tu hogar. Sí, o sea, son tantas las cosas que queremos pues compartir, pero fíjense que lo más importante es la palabra del Señor. Y de verdad que por eso les digo, todo lo que pidan en su oración lo tendrán, si tienen fe, en que van a recibirlo. Cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. A ponerlo en práctica, porque pues en esta, en la medida en que lo hacemos, pues el Señor va generando en nosotros cambios y va generando en nosotros bendiciones. A medida que ejercitamos también la lectura diaria, pues eso nos va a permitir también aumentar nuestra fe. Y aumentamos nuestra fe, pues vienen cosas buenas. Véngalo por seguro que el Señor no se va a quedar con nada de lo que nosotros hagamos, cinco minutos de oración, diez minutos de oración que podamos realizar en nuestra casa. Y así es una recomendación, eso deberíamos hacerlo temprano, en la madrugada. ¿Por qué? Porque eso, el Señor lo hacía también. El Padre también lo hacía y Jesús lo hacía y iba a orar al Padre temprano. No esperemos que se nos hagan las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, no. Tome cinco minutos, diez minutos de cuando madrugas, cuando te paras, pues eso te va a traer mejores beneficios que cualquier otra cosa. Llegamos a ustedes hoy bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes mi esposa, Andreina Camargo, y mi esposo Luis Martínez. En la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas. Gracias, señora Cárdenas. Recordándoles que a las seis de la tarde tendremos el Santo Rosario, a las siete y treinta la Santa Eucaristía, para que ustedes estén siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. Que Dios me les bendiga, serán una próxima oportunidad. Gracias por estar allí siempre con Radio Natividad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.